Hasta que pueda curarlo Ya tengo una formulita que merece todo, doctor Ya tengo una formulita que merece todo, doctor Una tres cucaraditas de calma y resignación Una tres cucaraditas de calma y resignación Y también una gotica de olvido para decepción Y también una gotica de olvido para decepción Y también una gotica de olvido para decepción El avance de la ciencia creo que me pedí ayudar Ahora me voy a tomar un tránsito de paciencia Para complementar un trago de resistencia Para complementar un trago de resistencia Ya tengo la solución Y voy a experimentar Ya tengo la solución Y voy a experimentar Necesito intención Y voy a experimentar un trago de resistencia Y voy a experimentar un trago de resistencia Y voy a experimentar un trago de resistencia Y voy a experimentar un trago de resistencia